Mi hija menor no se tienta el corazón para ayudar a su hermana. Ella cree que yo solo la sobreprotejo, pero no se pone en su lugar y no se da cuenta de que a su hermana le ha cambiado la vida para siempre. Yo me siento culpable por lo que le pasó a mi hija y estoy dispuesto a hacer todo lo que esté en mis manos para ayudarla. ¡Ay, Dios! ¿Qué joven está usted? ¿46? Sí. Parece machavo, ¿no? ¿No? ¿Quién? ¿Qué se baña o qué? Oiga, lamento mucho lo que ha estado pasando, pero estamos aquí para solucionar. Cuentan con nosotros para ello. Sin embargo, pues una de las cosas que tenemos que hacer y por lo cual tenemos que empezar es por la culpa, José. ¿Qué culpa? Yo me siento culpable del accidente que sufrió mi hija. ¿Estuvo en sus manos? ¿Pararlo? ¿Frenarlo? Sí. ¿Por qué? Pues primeramente veníamos de un balneario. Yo insistí en llevarme a mis hijas a traernos un rato. De regreso vi un camión parado. Lo quise esquivar. Perdí el control. Nos volteamos. En ese accidente mi hija perdió su pierna. Yo a raíz de ahí para acá yo me he sentido culpable, muy mal, lo que le pasó a mi hija. ¿La puedo poner más complicada de lo que está? ¿Me permite? Sí. ¿Sí, José? Pudieron haber perdido la vida. Sí. Entonces, si alguien le diera a escoger, ¿qué escogería? Que todos los que iban ahí perdieran la vida o que su hija esté viva, que tenga una nueva misión de vida, que la encuentre, por supuesto, y que obviamente se le ayude para poder reinventarse y retomar la vida que tenía. Yo creo que cuando ese tipo de situaciones surgen, tenemos que tomar diferentes vertientes y ir descubriendo poco a poco. ¿No? Sí. Yo le doy gracias a Dios porque se la dejó con vida y perdió una parte de su pierna. Ajá. Yo estoy tratando de juntar para comprarle su prótesis para que su vida vuelva a ser la de antes. Con o sin prótesis, ella debe de entender que su vida no solamente tiene que ser lo mismo que antes, sino mejorar aún. Porque, ojo, no sabemos si concursa, así se le dice, para una prótesis, si va a aceptar la prótesis, si ella va a necesitar o va a querer la prótesis. Quizá ni siquiera sea necesario, quizá ni siquiera lo quisiera. Pero tú nunca las has apoyado, pero nos has dejado siempre, las dejaste y nos has dejado hasta ahorita siempre. Por eso, papá, pero te lo está explicando recién. Me dejaste solo con todo el paquete. A que ella salita suelte y sepa que están mal. No. Sí, pero te voy a decir algo. ¿Puede más una cucharada de miel? ¿Qué? ¿Has escuchado? No. ¿Qué de miel? Tú, como hermana que eres, están los tres solos prácticamente en esa familia conformada por ustedes tres, ¿cierto? Sí. Independientemente de que tú te hayas casado, tu hermana también, lo que sea. Yo creo que tienen que ser pilares el uno del otro. Yo entiendo que tras esa posible rabia que puedas sentir o desesperación por tu hermana, por todo lo que está sucediendo, yo más bien creo que está oculto muchísimo amor en ti o de ti, para tu hermana y hasta para tu papá, que no sabes cómo demostrárselo o no sabes exactamente qué hacer. Porque por un lado tiene la exigencia tu marido, por otro, las obligaciones con tus hijos, por otro, pues obviamente quieres ayudar a tu hermana y a tu papá. Es que mi marido nunca se ha puesto en contra de que yo le ayude a mi hermana, Rocío. Pero mi hermana ya se está pasando, ¿no? Mi hermana ya se está pasando la exigencia. Pero tú eres muy egoísta con tu hermana porque ella necesita ahorita de tu ayuda. Por eso, yo he estado con ustedes, llevo un mes y medio que no los veo, ¿por qué? Yo te dije que conmigo ya no cuentes. Yo siempre estoy con ustedes, yo siempre estoy contigo apoyando. Tania, una cosa es lo que uno quiera o diga de lengua y boca hacia afuera y otro lo que la ley lo permita. Así que déjenme hacer una pausa comercial, es muy breve y regreso con Mario. ¿Qué obligaciones tenemos? No solamente los padres, sino como familia, los hermanos, en caso de que alguno de nuestros hermanos, algún miembro de la familia, necesite de nosotros. La ley nos puede obligar a velar por ellos de todas las formas, digo, económicamente, físicamente, moralmente, de todas las formas posibles. ¿Usted qué piensa público? ¿Tenemos la obligación? Ahí está el código QR, recuerde, interactuar con ustedes para nosotros es sumamente importante. Este es un foro hecho exclusivamente para usted y, pues obviamente necesitamos de su ayuda. ¿Cuál es su forma de pensar al respecto? Código QR y voy y vengo, no se vaya. El simple título del programa me causa, pues bastante rechazo. Sin embargo, lo tengo que decir, porque son las palabras precisamente de Tania hacia su hermana. Prefiere causar lástima que trabajar. Yo creo que nadie quisiera causar lástima. Nadie en un estado consciente, inteligente, ¿verdad? Y adulto, además, o sea, no creo. Sin embargo, me quedé con la pregunta público y seguramente usted ya nos ha compartido sus puntos de vista. ¿De qué tanta obligación tenemos los otros miembros de la familia? Llámese hermanos, llámese sobrino, llámese hijos. Bueno, de hijos hacia padres ya lo sabemos, de padres hacia hijos también. Pero de hermano a hermano, en este caso de hermana a hermana. Si no existe como tal, a menos que haya sido causante de la lesión. Pero los hermanos, como son individuales e independientes, no son recíprocos. A menos que en algún supuesto un hermano mayor sea encargado de los alimentos del menor, el que dio está obligado, bueno, el que recibe está obligado a dar. En ese supuesto es la única opción en la que pudiéramos tener una situación recíproca de alimentos o cuidados. Pero no hay ninguna obligación entonces. No existe. Ok. Pero moralmente, pues yo creo que sí aplicaría, ¿no, Gaby? En tu cara. Obvio, ¿no? Sí, finalmente. ¿Cómo vas a dejar a una persona? Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El vínculo entre los hermanos por el simple hecho de compartir el mismo espacio. No, y ella la cuidó también, ¿no? Es muy importante. Es mayor, la cuidó, vio por ella, etcétera. Y si esta parte moral nos obliga en algún sentido a ver por ella en este momento que ella lo necesita. Tú dijiste hace ratito que hubiera pasado y se hubiera sido al revés, ¿no? Que hubieras necesitado tú, no solamente de tu esposo, de tu hija, sino también de tu hermana, este apoyo moral, a lo mejor económico, no sé, ¿no? No sé cómo está la situación financiera, pero sí moralmente, sobre todo que tiene una niña, que tienes una sobrina, que depende hoy de tu hermana y poder echar manos. Tiene dos, ¿no? Tiene dos, y poder echar manos y entonces ayudarle con tus sobrinos, con, ¿no? En ese sentido, y compartir la responsabilidad como miembros familiares que somos, ¿no? No nada más uno que en este caso es su papá viendo por ella, sino compartir un poquito la responsabilidad. Claro, ahora, también aquí, pues hay deudas, Mario. La nena, no sé si es la mayor o la menor, la de siete años, mayor, perdió un dedito en el accidente, el dedo pulgar del pie, y pues eso trajo deudas, porque ¿quién tuvo que salir al quite? El abuelo, porque el papá, que ahí sí tiene toda la obligación, al mes del accidente se desapareció. El esposo de Lisette, no ha dado un solo peso, y aparentemente, pues nadie sabe dónde está, ¿verdad? No, no sabemos nada de él. No ha aparecido desde ese día. No, desde hace seis meses que él dejó a mi hermana, entonces, pues no, no sabemos nada de él. No ha aparecido ni rondando ni nada. Él después del accidente se fue a trabajar y ya no regresó. Ya, ahora sí que, pues me quedé yo a cargo de mi hija y de mis nietos. Y luego encima perdió la chamba. Y hace como quince días perdí mi trabajo, que es el que me sostenía para mis gastos con mi hija y con mi nieta. ¿Y por qué lo perdiste? Por estar. ¿Por qué no me apoyaste tú? ¿Tú no apoyaste a la hermana? No, papá. ¿Tú estás completa? ¿Por qué no apoyaste a tu hermana? Por eso, mi hermana tiene dos manos, tiene cerebro, tiene ojos, tiene boca. ¿Puedo hacerlo? No, papá, es que sabes qué es lo peor que está pasando aquí. Ni siquiera lo que le sucedió a Lisette, que yo no le estoy quitando ni restando importancia, sino que ustedes se estén agarrando de la greña de esta forma, o sea, desgastándose cuando más unidos tienen que estar. Es una desgracia, tienen que estar unidos en la desgracia. Hay gente, hay persona que ha hecho muchas cosas. Danias, sí, pero una vez que te rehabilites, o sea, todas esas personas de las que yo hablo o he hecho referencia en algún momento ya pasaron por un proceso. No es de que, ah, no pasa nada, yo ahorita veo cómo lo resuelvo. No, pero además, Tania, está comprobado en libros, en estudios científicos, que lo que más empodera y puede sacar adelante a una persona de un duelo, de una enfermedad, de un accidente, de lo que sea que esté pasando en su vida, es el amor. O sea, tú tienes que ser comprensiva. Imagínate, si la señora se quedó sin marido, la niña, la niña mayor también en un proceso clínico, ¿no? Porque perdió el dedito, la rehabilitación y demás. Ella, pues, no la podía llevar a la rehabilitación. ¿Quién tenía que entrar al quite para llevar a las dos? Pues el señor. Ahí contaba yo, Rocío. Conmigo contaron desde un principio. Yo tiene meses y medio que yo les dejé de hablar. Sí, sí, Rocío, yo estaba, o sea, en todas las necesidades de mi hermana. Yo bañaba a mis sobrinos. ¿La llevabas? ¿La ayudabas a hacerle de comer? ¿Le hacías con gusto? Sí, yo estaba con ella. Yo siempre la apoyé y estuve detrás de mi hermana. Pero ella no lo entiende. No, no es cierto. Ella no lo entiende. Ella se encaja. Ella quiere que más uno la ayude. Tú, como estás completa, no sientes ni te pones en el lugar de tu hermana. No necesito estar completa para poder estar ayudando. O sea, echándole ganas, papá. A ella ahorita la podemos ayudar entre tú y yo. ¿En qué forma quieres que se le ayude? Ya le dimos apoyo, ya le ayudamos a ver a los niños. Y tú trabajas de solas oliendo que no te das cuenta que te matas por ella. Yo quiero comprarle su pierna a mi casa. José, pregunto, no sabemos otra vez si te lo tengo que decir, José, porque esa es una realidad que tienes que vivir y estar consciente. Y puede sonar hasta un poco cruel, pero es la realidad. Para que alguien diagnostique, un médico en este caso, que Lizeth puede usar una prótesis, tiene que pasar un proceso. Tienen que haber muchas pruebas. Tienen que saber si realmente ella lo necesita. Si su muñón puede soportar la prótesis. ¿Qué tipo de prótesis sería? Ahora, ojo, es doloroso. Es un proceso doloroso. Desde las simples terapias, que no son nada simples, por supuesto, que tienen que llevarse a cabo, hasta las pruebas, ¿cierto? Entonces, sí, en algún punto o en varios puntos, Tania tiene cierta razón. Yo la estoy viendo moverse perfectamente con la andadera, ¿no? No lo entiendes, papá. No lo entiendes. Sí, lo entiendo. Lo que pasa es que se queda sola. Tania, a ver, mira. Yo voy a ir a la escuela a llevar a mis nietos. Te voy a cambiar un poquito la perspectiva, ¿ok? ¿Qué hubiera sucedido si le hubiera pasado a alguno de tus hijos? Pues, trato de ayudarlo. ¿A qué le eche ganas, Rocío? ¿Tratas o lo ayudas? Bueno, lo ayudo. Hago que le eche ganas. ¿Pero lo harías con gusto, con amor, con obligación? No, yo haría con gusto como lo estoy haciendo con mi hermana, pero mi hermana ya se está encargando. No, pues, no lo haces con gusto. Pero cuando ya hace meses se llana la habitación. Papá, mi hermana puede hacer cosas. Son puros problemas contigo ya porque no la apoyas. Mi hermana se puede parar. Y lo estamos hablando que si fuera con uno de tus nietos, de mis hijos... No, yo sería igual contigo. No contaría contigo. Son mis hijos, son mis nietos, son mis nietos. Porque tú ya sobre... Es que él la sobreprotege, Rocío. No, no, no. Mi hermana se puede parar. No, no, pero espérame. ¿Por qué dices que si le hubiera pasado a alguno de tus hijos, no te hubiera ayudado? No, porque no lo hace conmigo, Rocío. Mi hermana siempre estuvo haciendo el papel de mi mamá. Siempre me estuvo pegando, regañando. Ay, Dios mío. Cualquier pasita que yo iba a la escuela, mi hermana siempre estaba trabajando. Espero que no sea cierto lo que estoy presentiendo. ¿Hay resentimiento desde la infancia entre tú y tu hermana o de tu parte hacia tu hermana? Pues es que siempre quiso ser mi mamá, Rocío. Siempre trató de hacerlo. Y yo ahorita que está con esto, yo estoy ayudándola. Tania, cuando toca, como dicen los chavos, ¿no? Meterse en un papel que no nos corresponde, pues toca. Yo creo que aquí nadie quiso, y por supuesto, Lisette nunca, menos que nadie, pedir ser la mamá cuando realmente la hija. O sea, yo creo que ella no se imaginó tener que tomar ese papel, o sea, por gusto, sino que tuvo que hacerlo, y que yo sepa, lo hizo con mucho amor. Nos llevamos dos años de diferencia, Rocío. Yo siempre estuve con ella, siempre traté de estar, o sea, para mi hermana, siempre era así. Pero tantito, papá. Pero no, papá, no, por eso, después del accidente, hace siete meses, papá. O sea, lo que tú recuerdas de ese periodo que vivieron ustedes dos, esta relación hermana-madre, o sea, hermana-diagonal madre y hermana-hija, después de que se va tu mamá, ¿cómo la recuerdas? Amorosa, hija de la fregada. No, siempre fue una egoísta conmigo, siempre fue de lo peor, fue la hermana, o sea, nunca tuve un cariño de hermana. ¿No te tuvo paciencia? No, nunca, Rocío. Te ayudó mucho y te sacó adelante, ¿por qué? Papá, pero si no me tuvo paciencia, ¿cómo me va a ayudar? O sea, yo estaba, cuando yo tenía cosas en la escuela, y yo te decía a ti por tu trabajar, ella era la que siempre me iba a regañar, y ahorita ya estás para ella cuando yo te necesitaba cuando los tuviste. ¿Cuántos años tenían? Yo tenía cuatro años y ya tenía siete, Rocío. Bueno, tienes que entender que también a esas edades estás como que pidiendo que suceda magia cuando realmente no puede haber mucho. Una, dos, ¿te hubiera gustado que tu hermana hubiera sido diferente contigo? Sí. Pues, ¿qué crees? ¿Crees en Dios? Sí. Sí, ¿ok? ¿Crees en la energía? Dios, la energía, el universo, la Virgen, en quien tú creas, ahora te están poniendo a prueba, ¿por qué no pensarlo así? Pues, es que lo estoy haciendo, lo hice en su momento, Rocío. Un mes y medio que yo dejé de ayudarle a mi papá, porque él no entiende. Mi hermana tiene hijos, tiene que pararse, papá, sí. Ya después de ahí no nos ayudaste. No, papá, se tiene siete meses que mi hermana tiene un accidente. Tiene un mes y no pueden dejar de discutir. ¿Se han escuchado, José, se han escuchado que apenas Tania o tú te diriges a ella o ella a ti, solamente cruzan palabras como para agredirse, recriminarse? Rocío, lo que pasa es que me ha dejado sola, Rocío. No, no voy a entender, Rocío. Yo me siento culpable. Me siento muy culpable. Me siento con toda la pesa, con toda la carga encima. Ok, no eres culpable. Quiero ver a mi hija caminar. No me gusta llegar del trabajo. Caminando, caminando la vi. Con andadera, pero la vi. Pero yo necesito verla con su prótesis, yo lo que quiero es cobrar tu prótesis. José, otra vez, no te aferres a una prótesis, no sabemos si eso va a ser posible. Y de verdad, cuando quieras pensar en soluciones o hasta agradecerle a Dios algo que haya sucedido, que tú veas como tragedia, piensa que pudo haber sido peor, piensa que pudo haber estado postrada en una cama el resto de su vida o alguna afectación en médula espinal o en el peor de las casas ya no estar aquí. Sí, Rocío, pero yo me siento muy mal de todo lo que ha pasado. Me siento mal, ¿por qué? Porque ella al principio me apoyó. Ahorita ya han pasado seis meses y ahorita ya nos da la espalda. ¿Por qué nos has dejado solos? ¿Por qué ella se tiene que parar? ¿Por qué tu hermana? Ya lo dijo Mario que no es obligación legal. Moral, pues no tendría ni que decirle a nadie que moralmente pues está obligada. Sin embargo, pues aunque no sea legalmente que nos obligue en público, sí hay que meter la mano, hay que echar la mano, pues la sangre, la sangre al final del día, ¿no? Vamos a conocer a Lisette mientras yo voy a una recomendación y que ella se vaya acomodando porque es complicado trasladarla y subir la rampa, en fin, que se vaya acomodando mientras yo voy a la recomendación. Gracias. Gracias. Gracias.